Digamos los pobladores de la zona de Hachar y protestando severamente. Por eso es todo veladero, por eso es todo negro, ¿no? También de la barriga. También de la barriga. También de la barriga. Entonces van a sacar el agua, van a derretir los glaciares para usar esa agua. El problema es que además, mirá, los destruyen, los contaminan, los licúan. Es decir, y esa es la... no solo los glaciares, sino lo cual es muy importante, las zonas llamadas las áreas periglaciares, que son áreas de congelamiento que cuando viene el verano, las zonas áreas, la sequía y todo lo demás, son justamente la reserva de recarga de los ríos que van a ir a parar al océano Atlántico. Sí, por algo existen las glaciares, claro. Exactamente. Y que no son solamente, digamos, un problema de las provincias cordilleras, como dijo el decreto de Beto. Es un problema de todos los argentinos. Es un problema federal. De ahí que lo que decía Diego de la reforma de la Constitución del 94, que puso los recursos naturales en manos de las provincias. Claro. Bueno, este es el pequeño detalle, porque yo estaba escuchando lo de la... Ahí está en la vida el negocio del gobernador. Bueno, y ahí... A ver, decirlo rápido. ¿Quién era el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados? Gioja. El actual gobernador Gioja. El senador, César Ambrosio Gioja, que está denunciado federalmente... ¿Por dónde es el gobernador? Es el hermano. Es toda una gran familia. Ese es el dueño de Mentonita, Santa Gema, Sociedad Anónima, que en su página web decía, orgullosamente proclamamos que somos proveedores de la Barricorn. Y, a vos que te gustan estas cosas, Jorge, ¿Quién crees que es el señor Munch? El protector de Adnan Khashoggi, el máximo traficante de armas del mundo, socio de Monserro Gioja. Él puso plata de fianza para sacarlo, Munch, el que se entrevistó con Cristina Fernández de Kirchner, puso plata para sacarlo a Munch, cuando Munch fue preso en Estados Unidos por negocios fraudulentos con el ex dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos. Es decir, que estamos ante una empresa con un parecido enorme con el BCCI de Yale Farah. Es decir, algo que nos trae como un recuerdo, como un vapor del menemismo, ¿no es cierto? Por todos lados, digamos, como vapores. En la interna del propio PJ, vos en ese momento estás alejado del ginerismo, pero fuiste parte del PJ. Pero nunca del PJ, digo. No quiero aclararlo. Está bien, está bien. No, no, ni siquiera de chiquito. Es como ser de boca. Debes haber tenido mil conversaciones extraoficiales con un montón de diputados peronistas, del gobierno, de no gobierno, etc. ¿Cómo lo cumplen? ¿Cómo lo viven ellos? Bueno, yo lo que creo... Porque es como muy corte, ¿no? Es como muy evidente que hay un negocio, digamos. Está claro que hay una vinculación muy espuria de negocio y política en este caso, a fondo. Lo que yo creo, sinceramente, es que desgraciadamente el PJ es eso. El PJ es la liga de gobernadores, es decir, un espacio feudal donde todos tienen sus vinculaciones con negocios, o casi todos, sus vinculaciones con negocios y políticas se amparan recíprocamente, intendentes y gobernadores. Y esto es el principal reproche que muchos que nos fuimos de apoyar al gobierno planteamos. Cuando Kirchner tenía las posibilidades de generar una fuerza política alternativa, no lo hizo y prefirió presidir ese sistema feudal. Donde ahora, que le va a llamar en las elecciones, le van a decir, no es que somos tanto como vos y juntos más que vos, ¿no? Se lo van a decir. Es un sistema feudal. Hay dos elementos que me parece por ahí importante también para bajar la discusión. Lo que vos decías, que la gente entienda de qué estamos hablando. Hablaba hace poco con una asambleísta de Famatina, donde hay otro emprendimiento también minero de la Barrick, y ella me decía, el 70% del agua que consumen los argentinos viene de la cordillera. No es una situación que le está pasando a los sanjuaninos. El agua que consumimos todos nosotros viene de la cordillera y se está utilizando para otra cosa en este caso. Y el otro aspecto importante es una definición que da un tipo que se llama Javier Rodríguez Pardo, que es un investigador. Él dice, hay un tercer territorio en la cordillera, que no es ni chileno ni argentino. Es un tercer territorio que es de la Barrick. Los caminos son privados, lo dice el Código Minero, además. Vos, si querés... ¿El Código Minero autoriza que los caminos sean privados? Los caminos son privados, pertenecen a la Barrick. No podés entrar... Bueno, trazar una trocha en veladero y trazar una trocha de 35 metros de ancho. Perdón. La Barrick toma esta mina de la Pascualama, Argentina y Chile. Exacto. ¿Hay aduana en la frontera? Sí, hay aduana. Teóricamente, sí. Hay aduana del lado argentino. No del lado chileno. Sí. No, porque me imagino que puede pasar cualquier cosa de Argentina a Chile y todo de la Barrick. No podés entrar. Creo que si un funcionario quiere entrar, tiene complicaciones para entrar. Ahora, es importante señalar que un gran colega, nuestro Greg Pallas, del Guardian, ha denunciado a la Barrick por gravísimos atentados contra el medio ambiente en diversas explotaciones mundiales. Pero además la ha acusado de algo muy, muy serio, muy, muy grave en Tanzania, que es la muerte de 50 mineros conjuntamente con la policía de Tanzania. Digo, esta es una acusación. La Barrick intentó querellarlo, obviamente, directamente intentó querellarlo y no pudo querellarlo. Señala esto, porque en manos de quien está, cuando el decreto de veto de la presidenta dice, se harán los correspondientes estudios de impacto ambiental, lo va a hacer esta gente que mintió en Chile. ¿Pero los estudios de impacto ambiental no deberían ser los de Estado? Sí, obviamente. Por supuesto, ni siquiera el gobierno. Pero no es Estado. Deberían hacerlo entidades independientes. Pero no lo va a hacer el Estado. Y no, con este esquema no. Con la ley de glaciares, sí. Digamos, la ley de glaciares establece controles que justamente son a los que se resisten. Es como preguntarle a Bosnia si contamina. O Bosnia te va a decir que no, es obvio. Exactamente. No, tienen que hacerlo entidades incluso de carácter independiente, universidades, etcétera. O sea, organismos que garanticen, digamos, una imparcialidad absoluta en esta materia. Pero esto es muy grave y hay que señalar que, bueno, mientras nosotros damos la pelea en términos parlamentarios que es muy lenta, Lavarriz ya va a iniciar las operaciones. Eso les quería preguntar. ¿A qué altura estamos de que esto empiece? ¿Ya empezó? En la entrevista a Munch, Cristina Fernández de Kirchner, se acordó que va a haber un acto público de alguna manera, tal vez, con la presencia de las dos presidentas para anunciar el inicio de las operaciones y que las operaciones efectivamente de Pascualama comenzarán en septiembre próximo. A nivel parlamentario, el parlamento está congelado en este momento, valga la metáfora glacial, por el tema... El dictadier va a estar peor después del 29 de junio. Va a estar peor después del 29 de junio. Es decir, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que dijimos en una audiencia pública a la que convocamos con el que entonces era defensor del pueblo mondino, que es... Y vamos a tener un amparo judicial. Vamos a tratar de frenar porque el peligro... Es que después el daño en el medio ambiente es irreversible. Es decir, no tenés como indemnizarlo, dejen lo que dejen. Y además de lo que plantea Miguel y de algunos diputados, algunos dirigentes que están tocando este tema, porque es un tema que está ausente, ¿no?, de la campaña electoral. No se discute qué se hace con los recursos naturales. Además de eso, hay 70 asambleas en todo el país de vecinos autoconvocados, en San Juan productores viñateros que están planteando la necesidad de que esto se revea. Se oponen en algunos casos, en otros casos plantean matices. Pero me parece importante decir eso también, que no es que viene la barric y nadie hace nada. No, 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 hay muchos movimientos. Hay muchos movimientos. Lo que pasa es que por ahora es casi subterráneo porque no trasciende a los grandes... No llega a la tapa del diario. No llega a la tapa del diario en capital. A lo mejor en el interior... Están en Canadá, en este momento Rodríguez Pardo, recibí información, y ambientalistas a los que hace ilusión Diego, por suerte, se encuentran en el Congreso canadiense donde están saliendo a luz muchas cosas sucias de este tema. En este momento, digamos, en el Congreso de Canadá. Porque la empresa es...